Tu gran amor sentí, muy tiernamente, tus besos devolví Mi gran amor sentí, tan solo beso, y el alma te ofrecí Con tus besos, te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente, tus besos devolví Mi gran amor sentí, muy tiernamente, tus besos devolví Mi gran amor sentí, muy tiernamente, tus besos devolví Pues no las me sientes Y digan a mi amor Eterno te amaré Y digan a mi amor Y digan a mi amor Y digan a mi amor Y digan a mi amor